a sanear sus cuentas, dinero que era de todos y cada uno de los trabajadores de este país. A cambio nos han vendido participaciones preferentes, nos han vendido seguros que no sirven para nada, nos han robado las pensiones, nos han vendido clases de pensiones, nos quieren destruir la sanidad para vender sus seguros de salud. Esta es la manera que agradece la banca ser sostenida con el dinero de los trabajadores y trabajadoras del país, dejándolos en la calle como perros pidados. Ese es el capitalismo, ese paraíso que nos vendieron con hipotecas a 45 años, hipotecas que sabían ellos que no se podían pagar en un futuro si había recesión. Nos vendieron preferentes que sabían ellos que los abuelitos no las pudieran rescatar, ni los hijos de los abuelitos ni sus nietos. Es la gran estafa, pero no es una estafa. Están en crisis porque están podridos. Hemos tenido que subvencionarlos entre todos. Pero la solución no es que sean banqueros buenos o malos. La solución es la socialización de la banca. Que todo el dinero de los bancos sea para las empresas, para la final industria, para generar empleo, para generar educación pública de calidad, para que nuestros hospitales estén mejor. Y ya está bien, de forrarse, señor Fainé. ¡Ya está bien!